Desde el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar queremos poner en conocimiento una vez más del Ayuntamiento de Málaga la situación de dejadez que se encuentra el pueblo de Torre del Mar. Nos encontramos con muchas denuncias que hemos hecho durante toda esta legislatura y este es el resultado una vez más de su nefacta gestión. Nos encontramos en calle Los Nardos y vemos como dos de las denuncias que más hemos realizado durante esta legislatura, una es como no reurbanizan el tema de los alcorques donde no le ponen los árboles, llevamos denunciando y se aprobó en una moción el Pleno de la Corporación de poner y reponer todos los árboles que faltaban los alcorques vemos como no están y a su vez el estado de suciedad que se encuentra en una calle tan emblemática como es el entorno de las yucas. ¡Gracias!